que tal amigos y clientes de Nortesac una vez más bienvenidos a nuestro canal y aquí ahorita les presento nuestra empresa Nortesac SADCV como pueden observar aquí tenemos los camiones que usamos para repartir repartimos en toda la república mexicana y claro también enviamos a otros países pero ya con otro tipo de transporte ya por contenedor o trailer depende a donde sería y como pueden observar para acá todos estos equipos que manejamos ahorita tenemos muy buena existencia en lo que viene siendo las rastras, aspersoras, cegadoras de ala, niveladoras y nos vamos un poco más para acá aquí tenemos la desvaradora de 180 como ustedes saben ya por muchos años que hemos manejado estos equipos agrícolas nada más que en otro color que siempre era color verde, amarillo y negro y rojo una combinación muy bonita para el campo y pues si como ven tenemos muy buen inventario y contamos ahorita con un 10% de descuento en todos los equipos agrícolas y un año de garantía y pues aquí seguimos a sus órdenes bueno pues como pueden observar tenemos muy buen inventario y estamos listos para atenderlos cualquier cosa no duden en comunicarse con nosotros con gusto los atenderemos al teléfono 433-983-4440 y al correo ventas arroba nortezac.com nuestra página web allí encuentra siempre los precios y toda la cosa actualizada www.nortezac.com y bueno si les gustan los equipos o el video no olviden de apretar el botón de suscribirse darle like, compartir el video y seguimos a la orden hasta la próxima! ¡Gracias!